Muy bien a todos y bienvenidos a un canal GUSEN22 Soy el Oshii y hoy estoy con ustedes Laura Bosso vs toda la casa de los famosos en la casa de los famosos segunda temporada semana 12 Sábado de no hacer nada, vamos a comenzar Pues bueno chicos, contexto El día de anoche estaban jugando pues Salvador Cerboni, Daniela Navarro, Iván Montero, Laura Bosso, Nacho Casano y Tony Costa Obviamente como en una plática de todo lo que había pasado, de las fiestas, de música y como bailaban y etc En algún caso según Laura Bosso no dejaron hablar a Tony Costa, Nacho Casano y Cerboni Que se metieron las conversaciones y todos riéndose, pero Laura Bosso notó algo muy importante Que según no dejaron hablar a Tony o algo así parecido y por eso se enojó Se levantó de repente Laura Bosso y más que nada ya se había enojado y Daniela Navarro dijo Ya se embargó y trataron como de llegarle o de todas formas sentarla otra vez Pero al final de cuentas no pasó nada porque Laura Bosso llegó hasta acá y todavía se regresó a decirles cosas Pues Laura Bosso prácticamente les dijo que cada vez que toman los conoce más Aparte de cada día obviamente Y aclaró prácticamente que esa frase no era para Iván Montero Aclarando Laura Bosso Y después Laura Bosso prácticamente les dijo que se refería a Salvador Cerboni y a Nacho Casano Porque Nacho no dejaba hablar a la gente ni conversar Aparte de que Salvador Cerboni hacía lo mismo Y Tony Costa reaccionó y dijo ¿Yo? Laura Bosso les dijo claro Si no quieren que esté pues me hubieran dicho de otra manera Así de fácil Laura Bosso les dijo Yo no soy, es tú Para que quede claro Y para que entiendan que no me quieren ahí No sé qué opinan ustedes Los estaré leyendo Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Nos vemos, chao, chao